¿Qué se puede hacer en estos casos cuando de alguien te enamoras después de tantos fracasos? ¿Y qué se puede hacer si tengo miedo de que me baje en la luna y que me decepcione luego? ¿Y qué se puede hacer si mi cora dice que me corresponde, si esto tal vez funcione? Y no quiero sufrir, pero tampoco me quisiera rendir, por eso sigo aquí Haciendo de todo pa' que este amor sea de esos que quieren tener todos De los que no terminan y duran una vida juntos de la mano Y nada más porque te amo es que yo lo sigo intentando y haciendo de todo Ya me tatué tu nombre y te escribí esta canción Y ahora en la vida ya no lloro, al contrario, yo solo sonrío En especial cuando te miro mi todo Porque hago de todo Aunque no quiera sigo recordando Amores rotos que dejaron mi alma llorando Pero te miro y todo se me olvida Porque en tus ojos veo esperanza todavía ¿Y qué le voy a hacer? Sé que dije que no me iba a enamorar Hasta que llegaste Y no quiero sufrir, pero tampoco me quisiera rendir Por eso sigo aquí Haciendo de todo pa' que este amor sea de esos que quieren tener todos De los que no terminan y duran una vida juntos de la mano Y nada más porque te amo es que yo lo sigo intentando y haciendo de todo Ya me tatué tu nombre y te escribí esta canción Y ahora en la vida ya no lloro, al contrario, yo solo sonrío Y en especial cuando te miro mi todo Porque hago de todo Todo, 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 todo Haciendo de todo Haciendo de todo Haciendo de todo Pa' que este amor sea de esos que quieren tener todos De los que no terminan y duran una vida juntos de la mano Y nada más porque te amo es que yo lo sigo intentando Haciendo de todo Ya me tatué tu nombre y te escribe esta canción Y ahora en la vida ya no lloro, al contrario, yo solo sonrío En especial cuando te miro mi todo Porque hago de todo No lloro conmigo